Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scar, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas y vamos con una historia muy interesante, David y Goliath, traspolado al mundo de las ventas, ¿ok? ¿Y por qué David y Goliath? ¿Por qué precisamente la historia de David y Goliath? Por una razón muy simple, porque yo noto que cuando hago entrenamiento de ventas, cuando me toca instruir a una fuerza de ventas, a un grupo de ventas, yo noto que en realidad el vendedor no se tiene confianza, ¿ok? Noto que independientemente de que tenga el registro de haber vendido, de que le ha ido bien en determinadas circunstancias o cosas por el estilo, no siente que tiene ese golpe, ¿no? Ese golpe que finalmente determina el cierre de una venta. Pero vayamos estrictamente a la historia de David y Goliath. ¿Por qué David y Goliath? Todos la conocemos, ¿quién no la escucha? ¿A quién no se la han contado? Vamos, no tienes que ser judeo-cristiano para conocer la historia. Pero el pueblo judío, israelita, estaba siendo atacado por un pueblo filisteo, que no son otra cosa que los musulmanes ahora, o árabes en todo caso, porque hay árabes que también son católicos. Y había que tomar una montaña, ¿ok? Y los filisteos sabían que si tomaban esta montaña de Israel, Israel estaba comprendida por Judea, por Samaria, por Belén, por Nazaret, por todas estas ciudades que en aquel entonces comprendían el pueblo de Israel. Pero esta montaña era importante para los filisteos, era muy importante, ¿ok? Esta montaña era tomar ese territorio de ventas, si se quiere, ¿no? Tomar ese mercado, tomar ese puerto, esa salida de ventas. Entonces, era muy importante para los filisteos, y había que llegar a esa montaña. Y ya venían muy peleados, era una situación muy quisquillosa, muy entroncada, como hasta el día de hoy, vamos. Y a los filisteos no se les ocurre mejor idea que presentar a su mejor guerrero, un fulano enorme, 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 que no solamente era un fulano enorme, sino que además era un guerrero, un guerrero de raza, ¿ok? Un gran luchador, tenía muchas, muchas batallas a cuesta, ¿ok? Ganadas todas. Goliat. Aparte, malo, 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 un tipo que no tenía ningún tipo de piedad por nadie, ¿ok? Y lo utilizan como punta de lanza para amenazar al pueblo judío. De modo que, los judíos estaban asustados, como estarían asustados cualquier pueblo que se le presente un animal de esos. En aquel entonces no existían las armas que nosotros tenemos ahora. Ni siquiera las armas vamos de la Primera Guerra Mundial, 1914, del siglo pasado. Este tipo tenía una jabalina enorme, una espada enorme, estaba revestido de unos escudos de hierro, de una vestimenta de guerrero, cubierta de metal y de cosas por el estilo. Pero, aparte la furia de este señor, la furia, un sujeto premonido de mucho odio, de mucho rencor, de mucha ira, que estaba dispuesto a conquistar el pueblo judío, a destruirlos completamente. Y los judíos no sabían qué hacer. Realmente no sabían cómo enfrentar a este sujeto. Que además era el punta de lanza, era el producto que se lanza al mercado para que después vengan otros productos, ¿ok? O servicios de la compañía. Vamos a transpolarlo de esa manera, ¿ok? Se trataría de un monopolio, lo que yo más o menos estaría presentando, si se quiere, una suerte de igualdad. No un monopolio, siempre tiene que ser un monopolio. Siempre hay algo torcido detrás, cuando un producto se posiciona con mucha fuerza en el mercado, ¿ok? Siempre hay algo ahí, medio, 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 medio trucho, ¿ok? Entonces, los judíos no sabían qué hacer. Y se presenta un muchachito, un jovencito, jovencito. Y dice directamente, sin ningún tipo de dudas, y sin miramientos, dice, yo voy a destruir a ese filisteo. Yo lo voy a destruir. ¿Qué se ha creído ese filisteo para venir a ofender a mi Dios y a mi pueblo? Bueno, menciona a su Dios, ¿no? Cosa interesante. Ya una parte espiritual, si se quiere. Ahora bien, para que tú digas eso en ventas, tú tienes que estar seguro que tú tienes algo. Que hay algo que tú tienes que va a cerrar la venta, ¿ok? Hay algo que tú conoces de ti, ¿ok? Puede ser conocimiento de producto, puede ser cierre, puede ser saltar objeciones, puede ser relaciones públicas, puede ser señalar determinados hot buttons, se dicen en inglés botoncitos de preferencia que tienen los clientes, hay muchos vendedores que saben llevar al cliente precisamente a ese pequeño detalle del feature del producto, ¿no? Puede ser que te sabes vender muy bien como vendedor, tú sabes que es lo bueno que hay en ti, ¿ok? Tú lo conoces, tú te conoces a ti mismo, puede ser que conozcas mucho el mercado, que tengas mucho conocimiento de la industria, ¿no? No me refiero al producto, sino a la industria en general. Puede ser que sabes meter esa historia personal, ese cuño personal en el proceso de ventas, siempre hay un momento en que uno tiene que generar un espacio de empatía con el cliente, ¿ok? Donde el cliente se siente casi como en familia, ¿no? Se siente casi como que es amistad, como que es familiar tuyo, y entonces tú te lo empiezas a invocar, digamos, ¿no? Y el cliente queda ahí, 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 atrapadito, amarradito, no, 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 no. Y entonces te entrega la tarjeta de crédito, se la pasas, imprimes los documentos y generaste la venta, ¿no? Para ti y para tu familia, porque tú vendes para ti y para tu familia. Siempre recuerda eso. David sabía qué era lo que tenía. David sabía qué era lo que tenía. sabía usar muy bien su onda. Eran unas ondas diferentes a las nuestras que hemos tenido todos de niño, ¿no? Estas ondas no eran las que se lanzan así, se tiran así, sino las que se revolean, las que se revolean, se pone una piedra más grande que las que nosotros usábamos de niños y se lanza de esta manera, ¿no? Entonces, él conocía. David sabía que tenía ese talento, ¿ok? Y él es el que se enfrenta a Goliat y le dice, ¿qué te has creído, loco? Que vas a venir a enfrentar, a burlarte de mi pueblo y de mi Dios. Yo no te lo voy a permitir, le dice. Y lo enfrenta, así, a boca de jarro. Y levanta cinco piedras. Cinco piedras. Pero la primera que utiliza es el talento para las ventas que él más tenía. Y deja cuatro. Por ahí conocimiento de producto, por ahí PR, relaciones públicas, por ahí bla, 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 bla. Nombremos cinco. Pero utiliza la primera. Y dice, con esta piedra lo voy a liquidar. La coloca en su onda, revolea, 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 y plum, la lanza. Y a Goliat le cae acá, acá, acá. Y lo liquida. Lo liquida completamente. Goliat cae, se le acerca a David y con su misma espada le corta la cabeza. Con su misma espada. Ahí vas a recoger toda la información de la competencia y la vas a utilizar siempre a tu favor. ¿Ok? Sin embargo, ¿por qué relato la historia de David y Goliat? Porque hay algo en ti. ¿Qué es lo que tú tienes cuando enfrentas al mercado? ¿Ok? ¿Qué es lo que te hace a ti? Especial como vendedor. Que no lo tienen los demás, pero lo tienes tú. Porque lo tienes tú, incluso hasta generas envidia en la fuerza de ventas. Y hasta en los mismos gerentes de ventas. Porque tienes algo, algo que te distingue. Ahí es a donde quiero llegar. Tú sabes lo que tienes. Te tienes que ceñir a ese talento. ¿Ok? ¿Ok? Porque es a partir de ahí, desde donde tú vas a conquistar el mercado. Y vas a colocar productos y vas a colocar servicios. Y te vas a destacar en la compañía. O en tu propia compañía, si fueras un entrepreneur. Porque hay algo que tú tienes y tú lo conoces. Y es para que no pierdas esa fe en ti, loco. No la pierdas porque lo tienes. Loca también. Porque la tienes. ¿Ok? Como David. David sabía que tenía un talento en especial. Rebolear esa onda para liquidar a osos, a leones, cuando atacaban sus rebañitos. David era un pastorcito. Y además tenía 16, 17 años. No tenía más. No era mayor de edad. Luego llegaría a ser rey de Israel. Cosa curiosa. No vaya a ser que llegues a ser el general sales manager de la compañía. Por ese talento que tienes. Pero nunca te olvides. David separa cinco piedras. Hay cuatro talentos más que tú también tienes. Que te van a permitir escalar y llegar a la cima en la compañía para la que trabajas o en tu propia compañía. Nunca te olvides. Hay un talento escondido que tú tienes para las ventas. Yo no sé cuál sea. Puede ser el cierre, puede ser el PR, puede ser lo que sea. Conocimiento de producto, no importa.